¡Venga! Hoy día hay un abismo, profundo y negro, como mi suerte, y se añade el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Venga! 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 Me cansé de rogarme, me llamo los ojos, alce mi copa y brindé por ella. No podría despreciarme Era el último brindis de un poemio con una regla Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza calló mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya está escrito que aquella noche Perdiera su amor Perdiera su amor